y las experiencias que hemos obtenido y las cuales también queremos compartir. Primeramente, comentarles que yo soy, o he sido durante algunos años coordinador nacional de la comunidad de software libre en Cuba. He organizado en los últimos 10 años, he estado gestionando la organización de FLISOL para la sede en Cuba, en Ciudad de La Habana, que es donde vivo. Soy fundador y organizador del evento CubaConf, que ya va por la segunda edición, y es un evento del cual vamos a estar hablando también más adelante, pero es un espacio muy importante para la comunidad cubana de software libre. Y también trabajo en la compañía LambdaForce, que se dedica a generar soluciones open source para bases de datos y big data. Entonces, Cuba es conocida internacionalmente por los charutos, mojitos, salsa, por ser una isla del Caribe. Pero no todo el mundo... Disculpen. No sé por qué me está últimamente haciendo. Bueno, es una isla del Caribe que muchos conocen por estas cualidades, estas características, pero también algo que sucede en la isla es que hay una gran comunidad de software libre. Una comunidad que ya tiene más de 20 años de experiencia, de existencia, que ha pasado por algunas dificultades, algunos obstáculos para llegar a donde está, pero pienso que los obstáculos y esas dificultades es lo que hace que la comunidad crezca y que logremos avanzar. Una de las cosas que ocurre en Cuba es la escasez, o que ocurría en Cuba era la escasez de acceso a la conectividad y a la infraestructura. Como pueden ver en esta imagen, hasta 2012, todos estos fios o cabos son de fibra óptica y pasan alrededor del país, pero ninguno llega a la isla, lo que implicaba que el acceso a internet fuera extremadamente limitado. Es decir, nuestro acceso a internet estaba únicamente accesible mediante un satélite. Era conexión satelital mientras teníamos cientos de cables de internet pasando a nuestro alrededor. Y además de eso, la infraestructura interna del país tampoco estaba totalmente desarrollada. Entonces, cuando yo o alguno de los miembros de la comunidad hablaba de cómo se hacía tecnología, cómo se hacía software libre, siempre surgía esta pregunta. Y cómo ustedes estudian y cómo ustedes hacen tecnología, cómo ustedes trabajan en comunidad sin tener conectividad. Y para eso, nada mejor que usar esta frase que viene de la filosofía africana Ubuntu, que mientras, sí, siempre que uno de nosotros llegue al conocimiento, llegue al recurso, todos vamos a llegar. Es decir, solo basta de que uno de nosotros esté dispuesto a obtener ese conocimiento y ponerlo a disposición de los demás, todos vamos a poder llegar a este punto. Entonces, ante la falta, primeramente, de conectividad que tenía el país, los problemas de infraestructura de conectividad, durante estos 20 años, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo? Cuando alguien tenía la posibilidad de salir del país o alguien tenía la posibilidad, a pesar de la escasa conectividad que había en el país, de acceder tanto a documentación, tanto a aplicaciones, cualquier tipo de recursos que pudiera ayudar a la comunidad, al desarrollo, al conocimiento, esa persona viajaba, obtenía esas aplicaciones, venía a eventos como Fiddle o cualquier evento internacional, ahí compartía con la comunidad y al regresar no se quedaba con ese conocimiento. Lo ponía al alcance de los demás. Es decir, llegaba, por ejemplo, a Habana, ahí compartía con los amigos, hacíamos un encuentro y compartíamos esa información. Y cada uno de nosotros hacía lo mismo e iba replicando. Y de esta manera, éramos capaces de llegar a casi todo el país y a casi todos los miembros de la comunidad en el país. Todas estas informaciones no solo se divulgaban en los espacios físicos, sino que igual se colocaban en servidores, la mayoría de los casos estatales o institucionales, para que dentro del país las personas pudieran acceder a esto. Hacíamos, sí, organizamos estos espacios que muchos de ustedes conocen, el FLISOL, más, además, além de FLISOL, organizamos mensualmente un encuentro, un espacio donde todas las personas podían acercarse y obtener esta información, presentar dudas. Ahí las personas aclaraban y resolvían todos sus problemas. Y generamos también soluciones de lo que me gusta llamar repositorios descentralizados, portátiles y distribuidos. Que como ven esta imagen, voy a mostrarles acá también. Es decir, esto fue una wiki y fue una de las soluciones que ayudó mucho para que en cualquier rincón del país cualquiera pudiera acceder a la información, al software libre. Entonces, creamos una especie de directorio donde en cada región del país cada persona que tuviera acceso a información colocaba ahí lo que tenía y sus datos de contacto. Es decir, no solo era para las personas que tuvieran acceso a una conexión más o menos limitada pudieran descargar. Aquella persona que no tenía conectividad ninguna o su conectividad no le permitía descargar, acceder a la información, pues ahí tenía los contactos y usted simplemente hacía una ligación telefónica o se enviaba un e-mail a la persona y usted le solicitaba, de independencia de lo que tuviera, usted iba incluso a su casa o a su centro de trabajo y ahí obtenía la información que usted necesitaba. De este modo logramos que la comunidad comenzara a crecer porque siempre estaba el problema, el obstáculo que las personas decían, yo quiero usar software libre, yo quiero hacer software libre, pero no tengo cómo acceder al software libre. Y esta fue una de las soluciones que dimos al tema accesibilidad. Y también ante los problemas que teníamos de acceder a repositorios internacionales y tal, creamos una especie de repositorio portátil donde la comunidad desarrollaba sus propias aplicaciones y al no poder ponerla en estos espacios internacionales y de accesibilidad para toda la comunidad mundial, creamos este repositorio que no solamente se podía acceder online, sino que se podía generar totalmente offline y compartir de manera offline y así todas las personas podían también, no solamente desarrollar su software, lo ponían ahí y todas las personas de la comunidad y el país también podían acceder a él, solo copiándolo de pendrive a pendrive, de ordenador a ordenador, tenían acceso a estas aplicaciones. Años después, con el apoyo de instituciones estatales, logramos crear un espacio también en la red donde pusimos nuestros sites, una wiki donde está esta información con los repositorios distribuidos y listas de correo, donde ya también con mayor acceso a la red, a partir de la red propia institucional, es decir, aquí como pueden ver, estos son los días de la semana y el nivel de accesibilidad a nuestros recursos que estaban online y si se dan cuenta van siempre, hay un alto índice de lunes a viernes y en horario básicamente laboral, es decir, los miembros de la comunidad en su mayoría solo accedían o accedían mayormente en horario en que estaban en su oficina debido a que no tenían conectividad en sus casas, por lo cual estos recursos cada vez fueron más demandados y ayudaron mucho a aumentar también el grupo de miembros a solucionar y que en cierto momento la comunidad se diversificara y no solamente fuera una mera consumidora de software libre, sino que empezara a crear proyectos, a crear comunidades más enfocadas en proyectos específicos y generar contenidos, como es el caso de la comunidad de Firefox Mania, la comunidad de humanos que fue responsable de la creación de NOVA, que es el sistema operativo creado en Cuba para los cubanos, para lograr una soberanía tecnológica, el proyecto RepoGTL, que es este repositorio portátil y distribuido con aplicaciones propias de la comunidad, VideoMorph, que es uno de los últimos proyectos que se está gestando dentro de la comunidad como un conversor de audio y video con interfaz gráfica. Y en algún momento pensamos, bueno, 2012, Cuba logra conectarse por fibra óptica, ten cabo o fío óptico, no sé en portugués cómo se faba, y logramos conectarnos a través de Venezuela al mundo digital. Bueno, tenemos accesibilidad, 2012 nos conectamos y 2014 el país empieza a dar acceso público en plazas, universidades, o sea, hoteles, crea diferentes espacios donde las personas pueden comenzar a acceder a internet. Pero realmente no fue lo que esperábamos, porque ahí empezamos a chocar o a encontrarnos cosas como estas, que al estar en Cuba y tener que vivir bajo un embargo o bloqueo impuesto por los Estados Unidos, el software libre, aunque versa o reza que es para el acceso de todas las personas, no sucede así cuando vives en ciertos lugares o en ciertos países y dependes muchas veces de políticas de países externos. Y cuando intentabas descargar o acceder a información, te encontrabas con cosas como estas, que por estar en Cuba no podías acceder al software o no podías acceder al conocimiento o incluso no podías participar en ciertos eventos o en ciertos espacios solo por tener nacionalidad cubanos o estar residiendo dentro de Cuba. Y aunque muchas personas piensan que con el supuesto restablecimiento, o vamos a decir, el acercamiento que ha habido entre Estados Unidos y Cuba en los últimos años, estas cosas aún continúan pasando. Es decir, aún por ser cubano o por estar en Cuba, no vas a poder acceder a ciertos espacios o a ciertos recursos. Entonces, ante esta problemática, simplemente tuvimos que darnos también a la tarea de brincar este obstáculo y no depender de lo que se hace en otros lugares, ni esperar a que nos llegue de algún modo. Y con, vamos a decir que con esta furia de emprendimiento, esta nueva corriente, la comunidad empezó también a generar soluciones, productos e incluso pequeñas empresas para generar aplicaciones y servicios desde la comunidad o desde su negocio propio, pero enfocados al mercado cubano. De ahí nacen soluciones con características peculiares que tienen casi todas las soluciones para móviles, por ejemplo, en Cuba, que es que todas o la mayoría de ellas trabajan todo el tiempo offline. Es decir, vos tenés una aplicación como ConoceCuba, que tiene mapas con toda la información, algo como lo que sería Google Maps o Maps.me. Vos tenés ahí hoteles, negocios, toda la información que vos tenés en un mapa, vos tenés ahora en su teléfono con todas las localidades y toda la información de Cuba, pero vos tenés no necesitas internet para eso. Todo está en su teléfono y no importa si tiene o no tiene conectividad. Solo que cuando usted logre tener conectividad, solamente actualiza su base de datos. Lo mismo con Alamesa, que es el mayor directorio de restaurantes y negocios gastronómicos del país. El caso de Otobus, que es la última aplicación que salió, que es una solución muy parecida a WhatsApp, pero en este caso funciona con la red de datos cubana y no cobra un centavo por el uso. Está el caso de la choppy, que es una frase, una palabra cubana que nosotros usamos como sinónimo de logia, de tienda. Y es una especie de Amazon o una especie de mercado libre, donde las personas publican todo lo que necesitan vender. Y ahí vos se puede adquirir y tiene todos los contactos, toda la información. Y vos se solamente precisa en el momento que tiene conectividad, no sé, va a una plaza pública, actualiza su base de datos, pero ahí tiene toda la información en su teléfono y no necesita estar conectado todo el tiempo. Y así han ido surgiendo soluciones para resolver los problemas de los cubanos, creados por propios cubanos. Y en todos estos casos, siempre he pensado en que la persona no necesite conectividad. Y incluso este caso que siempre me gusta, que es tomado de la conferencia de un colega allá, que es que incluso cuando por ley no se permitía el uso de GPS en el país por un problema de seguridad, la ley solamente hablaba que las personas no podían hacer uso, pero la comunidad quería y quería aportar a los mapas y quería mapear la ciudad. Y ahí que este héroe, vamos a llamarlo, que ya por desgracia pasó a mejor vida, se le colocó un GPS y empezó a andar la ciudad. Y como la ley decía que solo personas no podían usar GPS, pero no hablaba nada de perros usando GPS, así se logró mapear gran parte de la ciudad, con un perro o un cachorro caminando la Habana para lograr mapear y después tener información para que ConoceCuba, Magme y muchas de estas aplicaciones tuvieran una base de datos con toda la ciudad o todo el país ya mapeado. Que ya hoy la comunidad creció y ya está mapeado casi todo el país ya de una manera más, ya con humanos, con cachorros. Otro problema con que se enfrenta todavía el cubano es, todos me preguntan, de hecho es muy habitual que todavía me pregunten cómo llega a Brasil. Y es muy difícil para un cubano realmente participar en eventos como este. No sé si en las 18 ediciones de Fizzle cuántos cubanos han participado. Si conozco solo mi experiencia, no sé si otro cubano ha participado. Realmente desconozco. Pero en eventos de este tipo, cubanos normalmente no participan. Y yo por muchos años intenté participar y mi problema nunca fue acceder al evento, ni siquiera el problema era que el gobierno cubano no dejaba, como muchas personas todavía piensan. El problema está en que las políticas de migración de muchos países no permiten o obstaculizan la llegada de cubanos a ese país por problemas que no vienen al caso ahora. Pero es muy difícil que un cubano, y peor, que un grupo de cubanos, 20, 30 cubanos participen en eventos internacionales y puedan mostrar lo que se está haciendo y puedan acceder a lo que se está haciendo en el mundo. Ante esa problemática y ante que yo realmente no pude acceder a otros eventos, a otros espacios, nos dimos a la tarea de, bueno, si no podemos llevar dos, tres cubanos a otro país, vamos a traer a las personas a Cuba. Y de ahí nació la idea de organizar en 2016 CubaConf. Un espacio donde lo más importante es no que las personas solo vengan a mostrarnos o a decirnos qué se está haciendo en el mundo en materia de software libre, sino nosotros poder mostrar qué se está haciendo en Cuba y que en Cuba hay talento en materia de software libre, porque durante 20 años no solamente hemos hecho software libre, sino que hemos tenido que enfrentarnos a lo que probablemente no se haya tenido que enfrentar muchas otras comunidades. Y además de eso, bueno, aún estamos y aún hacemos proyectos. Y en la primera edición, el país más representativo fue Brasil. Probablemente en algún lugar vean a personas que incluso están aquí hoy en Fisle. Tuvimos una presencia entre unos 12 y 15 países, no recuerdo ahora bien, y más de 150 participantes que no esperábamos para una primera edición. Y en 2017 tuvimos la segunda edición. Y realmente ha traído como resultado que hoy día ya la comunidad no solamente trabaje dentro del país con cubanos, haciendo cosas para cubanos. Es que ya hoy tenemos cubanos trabajando en proyectos con otras comunidades fuera del país que se están haciendo aplicaciones, como en el caso de VideoMorph, que ya están en repositorios, que es algo que no habíamos logrado anteriormente, ya están en repositorios de aplicaciones, perdón, de sistemas operativos. En el caso de VideoMorph está en Depping. Y también hemos ido aprendiendo de cómo, de la dinámica esta de hacer eventos, de cómo trabajar en comunidad, cosas que para nosotros, sí, cosas que nunca habíamos pensado, ideas están naciendo, están surgiendo después de tener este tipo de espacios, que realmente sería genial que los cubanos realmente pudieran participar en eventos internacionales, pero mientras esto no sucede, este espacio es uno de los más importantes y uno de los más esperados en Cuba cada año por la comunidad cubana, pero también por la comunidad internacional para intercambiar ideas y ver qué ideas nacen. Realmente la palestra estaba pensada para 60 minutos, pero preferiría tener más. Después de mostrar esto, quizás tener un intercambio, escuchar qué creen ustedes y, bueno, intercambiar. Es eso lo que más me interesa. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Algo que no entendieron? Quizás yo hablo muy rápido también, y en español. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Es difícil, es difícil la lucha en estas condiciones, ¿no? ¿Vosotros llegaron a trabajar en redes locales? ¿Procuraron estrategias con redes locales? Sí, en este momento, incluso de manera informal, en varias regiones del país, existen, en lo que fueron en su momento redes clandestinas, hoy vamos a llamarle de redes populares, donde, de manera descentralizada, existen redes Wi-Fi y cableadas, donde se comparte información de todo tipo. Realmente no es una red que nació de la comunidad de software libre, es una red que nació de la necesidad de las personas de compartir información, e incluso vamos a decir que es un mini internet, porque igual, como mismo están estas soluciones offline para teléfonos, se crearon las mismas soluciones dentro de la red. Dentro de la red, existen mercados libres, existen todo tipo de negocios mobiliarios, existe accesibilidad a todo tipo de recursos dentro de esas redes privadas, que hoy en Ciudad de La Habana, que es donde yo vivo, alcanza casi toda la ciudad. Es decir, es muy difícil ya llegar a un lugar donde no tenga presencia de estas redes. ¿Y ustedes tuvieron alguna experiencia con redes Mesh? Bueno, estas redes realmente son lo que la comunidad, como tal, la comunidad de software libre, nunca incursionó en este tema, porque en su momento no era legal y la comunidad siempre mantuvo una línea, en este sentido tuvo una línea de intentar hacer todo lo más legal posible, porque aún hoy intenta obtener un estatus legal o un reconocimiento jurídico, por decirlo así, como asociación, como organización, pero están estas, es decir, estas experiencias un poco, estas experiencias fuera de la comunidad existen, que tienen miembros de la comunidad trabajando en ellas de alguna manera. Por último, solo comentar que aquí en el FISLI, ya hace algunos años, yo no me lembro bien, mas unos seis años, por lo menos, a gente constituye el RISOL, que es la red internacional software libre, justamente para aproximar experiencias, instituciones de software libre, de los diversos países del mundo. y yo comenté para el Pablo, aún antes de la palestra, a gente amanhã debe tener una conversa sobre, sobre, do RISOL, a respecto de eso, de esta articulação, o Ismael está aquí junto con nosotros, también es de Uruguay, tenemos otros representantes de Argentina, vamos intentar ver si el Medoc participa también, como representante de los Estados Unidos. A nuestra idea es que la salida es solo una, compartimiento, colaboración en red, con conocimiento libre. Gracias, Pablo, por tu presencia aquí, es súper importante para el FISLI, que tú estés aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme a darme espacio para exponer. ¿Nadie más tiene una pregunta, comentario? Entonces, muchas gracias por asistir, y cualquier cosa, voy a continuar estos días acá, participando. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.